... ...los carburantes BP Ultimate patrocinan este espacio. Buena visibilidad esta mañana en la isla de Tenerife. Vemos imágenes desde la costa de la capital. Se dejaba ver la isla de Gran Canaria con cierta nitidez. Se podía apreciar la luna hoy al 76% en fase menguante... ...y el mar en calma con el predominio de las brisas. Son las encargadas de favorecer hasta ahora de la tarde... ...la formación de nubosidad de evolución. Situación similar en Gran Canaria. Vemos imágenes desde Artenara. Tiempo soleado y fresco durante la mañana. La buena visibilidad nos dejaba ver los roque nulo y ventaiga. Han aparecido también algunos intervalos de evolución... ...y apenas sopla una ligera brisa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con tiempo variable. A lo largo de la mañana, al igual que ayer... ...han ido apareciendo intervalos de evolución... ...en el interior de las islas. Las temperaturas son agradables y apenas sopla el viento. En la imagen del satélite, hoy destacamos la nubosidad de tipo alto... ...que se aproxima por el suroeste. Este corresponde al chorro tropical y mañana será abundante... ...en todo el archipiélago. No tendrá mayores consecuencias. Nos acercamos ahora a las islas y a través de la imagen del canal visible... ...vemos también los intervalos de evolución. Los más destacables a esta hora de la tarde los tenemos en las medianías de La Palma... ...del Hierro, de La Gomera, así como en el oeste, sur y este de Tenerife y de Gran Canaria. De forma más dispersa también los tenemos en el interior de Fuerteventura y de Lanzarote. A lo largo de la tarde esas nubes nos podrán dejar algunas precipitaciones... ...principalmente en las islas de mayor relieve. Ya se han registrado en La Palma y es en esa isla donde podrán ser algo más generosas... ...durante la próxima madrugada. Vemos su acumulado. De cara a mañana no se descarta lluvia nuevamente asociada a la nubosidad de evolución. Será el martes cuando las precipitaciones se generalicen por el norte de las islas de mayor relieve. Vemos ahora con detalle Isla por Isla la predicción para mañana lunes. Comenzaremos la semana con ambiente variable. En la Isla del Hierro amaneceremos con nubosidad de tipo alto. Además crecerán intervalos de evolución en las medianías y en la cumbre... ...y nos podrán dejar unas gotas a primera hora de la tarde y viento flojo de dirección variable. Durante la madrugada se registrarán algunas precipitaciones por el norte y el oeste de la isla de La Palma. Aparecerán intervalos de evolución en las medianías y por la tarde nos podrán dejar unas gotas en las del este. Y las temperaturas mínimas subirán ligeramente, máximas de más de 22 grados en la costa. Para La Gomera la previsión apunta a nubosidad en cantidad variable. Será difícil ver el sol entre media mañana y media tarde. Intervalos de evolución sin descartar unas gotas en el interior y predominarán las brisas en la costa. Poco viento también en la isla de Tenerife, lo que va a favorecer la formación de nubosidad de evolución en las medianías... ...sobre todo en las del sur y del este. No se descarta que no tejen alguna gotas o chubasco disperso. El viento más intenso del oeste a noroeste en el Teide, especialmente en las horas centrales del día... ...y temperaturas nocturnas en ligero ascenso con máximas agradables. Predominará la nubosidad de tipo alto en la isla de Gran Canaria sin consecuencias. Al igual que hoy aparecerán intervalos de evolución en las medianías más compactos en las del sur y del este. Las temperaturas a primera hora marcarán varios grados más y las mínimas serán muy similares, suaves. También subirán los valores nocturnos en la isla Majorera. Aún así seguirá siendo fresco a primeras horas. Veremos nubosidad en cantidad variable más abundante en el interior y en el norte durante la tarde. Y situación similar en Lanzarote y en la graciosa nubes altas y amplios claros durante la mañana... ...y nubosidad que irá en aumento a lo largo del día. Subirán las temperaturas mínimas y el viento soplará del norte-nordeste más intenso al final del día. Y en el mar seguirá la situación bastante tranquila. Predominará la marejadilla en todas las costas. Por las del norte, las olas más grandes no superarán el metro de altura. Hasta aquí la previsión del tiempo. Nos vamos a ir con estas fotografías. La primera nos llega desde la isla de la Graciosa, con nubes y los relinchones en primer plano. Nos vamos hasta Mesa del Mar en Tenerife para ver el Teide, que también se pudo apreciar esta mañana desde la playa de las Canteras. Y por último, nos vamos a despedir con esta imagen desde la Villa de Maso en La Palma. Pasen buena tarde. Volvemos esta noche después de los deportes. Los carburantes BP Ultimate patrocinan este espacio.